Dile, y a tía, y a Belén, y a Belén, y a Belén, y a tu tío Buelo también, y a tu tío Buelo también. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Yo voy a llorar, si no me dan un palo, a romper la piñata, mamita, mamita, cántamelo solo, que yo quiero ser, que rompa la piñata. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!